Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistema Sonoro. La irrupción súbita de las redes sociales y los dispositivos electrónicos nos ha tocado a todos. No hay generación o estrato social que se escape de la proliferación de redes como Facebook, Twitter e Instagram. Por eso escogimos esta canción de un cantante bogotano llamado Este Man. Se llama No te metas a mi Facebook y le vamos a preguntar a la gente si el ingreso a estas redes sociales ha afectado su vida. Vamos a ver qué nos responde. ¿Qué tanto ha afectado su vida a las redes sociales? Pues yo creo que bastante. En vez de cómo afectarme han ayudado, cómo beneficiarme, han conocido a mucha gente. Ha cambiado mi vida porque es un poco antes que conocí a mi mujer. La verdad ahorita todo son redes sociales. Si tú no tienes un perfil en Facebook o en Instagram no existes. Bueno, el tema de las redes sociales ha afectado mi vida ya que pues soy casada. Y de comienzo con mi esposo estábamos en Facebook hablando, yo en Facebook, ta, ta, ta. Y un momento que dijimos no, no más Facebook, no más WhatsApp, no más Twitter, no más Instagram, mientras que estemos juntos. Yo creo que en todos los aspectos ha afectado porque las relaciones cambian en un 100%. En mi vida personal yo estoy con alguien y estoy cero fuera de las redes sociales. ¿Qué hábitos en su hogar cambiaron por el uso de las redes sociales? Pues digamos que los hábitos como que en el uso de las redes sociales alcanzan a separar un poco la casa. Pero digamos que en la familia se tomó una decisión como, oiga, hay ciertas horas en las que vamos a compartir con familia, cero celulares, cero todo. Entonces como que nos sentamos unas dos, tres horas a hablar. Todo el día estoy en WhatsApp, en Facebook, me tomo una foto para Instagram para subir una diaria. ¿Tú estás almorzando con tu familia o algo así? ¿O estás con tus amigos y llega un momento en donde estamos los dos interactuando y un momento chateando? O sea, las mismas personas pero chateando. ¿En su hogar las dinámicas han cambiado afectándose, dejándose afectar por las redes sociales? Sí, claro, digamos, en el momento en el que mis papás empezaron a usar las redes sociales, como que también están muy pendientes de eso. En la hora del almuerzo o algo así, como que también tienen sus celulares muy presentes, están pendientes si alguien les ha escrito o si quieren chismosear, lo que sea. Entonces sí, sí ha cambiado bastante. No solo nuestro tiempo libre o laboral se ha afectado por el uso de las redes sociales, también se ha afectado nuestra vida personal. Por eso vamos a preguntarles ahora, ¿qué tantos han vivido afectados con su pareja? ¿Se han tenido problemas con eso, si les han hecho un show o si definitivamente les terminaron a causa de las redes sociales? ¿Y en la vida personal, la vida de pareja, ha tenido problemas de pronto que algún novio le ha hecho un show por el uso de las redes sociales? Sí, en realidad creo que afecta mucho las relaciones de pareja, porque lo vuelven a uno un poco obsesivo, como de ver todo lo que está pasando en la vida de la otra persona. ¿Siempre les molesta el tema, por ejemplo, que uno suba fotos sin camiseta o cosas así? Es como, oiga, vistas. Sí, sí, sucedía mucho, como que había muchos conflictos, como porque uno estaba ahí metido como, ¿eh? ¿Pero con quién te la pasas hablando? ¿O qué onda con eso? ¿Por qué esas fotos? Y incluso mi última relación terminó por eso. Como foto para todo, foto para Facebook, para Instagram, para, bueno, Twitter y... Pues yo realmente las redes sociales las uso para subir fotos también de mi perrito Lennon, que nos acompaña el día de hoy en este Caraboque Ciudad. Y llegamos al final de esta nueva media hora de música en Sistema Sonoro. Nos vemos en otro programa. Chao. ¡Suscríbete al canal! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.